Cada vez que tú no estás conmigo Siento más y más ganas de verte Y yo siento en el alma un vacío Y hasta siento el temor de perderte He tratado de querer a otras Pero en vano si ha sido mi suerte Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Porque sabes que no has de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Porque sabes que no has de encontrar Quien te ama en la vida así tan profundo Música 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 Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Música Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Música ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Música Cuando voy por esos campos Y me fijo a los laureles Parece que estoy mirando A aquellos ojitos ojo A aquellos ojitos verdes Música Música Vuela, vuela pajarillo Pero si a mi vida vuelves Música Música Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Es tan linda y primorosa pero con las espinas como el filo de un puñal Que cuando se te clavan te desgarran hasta el alma Y cuando quieres sacarte la te lastima mucho más Tú tienes parecido con la flor de dos colores Igual de traicionera, pero tú eres mucho más Porque tú por la espalda me engañaste tantas veces Que ya tengo más espinas que una penca de nopal Mujer pendenciera y de malos sentimientos Has tenido amores como tú nacen nopal Pero estoy tan seguro que por dentro estás tan hueca Como hueco es el carrizo y así hueca morirás Tú tienes parecido con la flor de dos colores Igual de traicionera, pero tú eres mucho más Porque tú por la espalda me engañaste tantas veces Que ya tengo más espinas que una penca de nopal Mujer pendenciera y de malos sentimientos Has tenido amores como tú nacen nopal Pero estoy tan seguro que por dentro estás tan hueca Como hueco es el carrizo y así hueca morirás Música 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 Dejen que ruede mi llanto Y que caiga en mi llanto y que caiga en mi boca Música Es tan salada mi suerte que me la he de ver Música Se me escapó de las manos tu amor tan querido Música He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Música Si yo pudiera reír Se los juro que reía Pero me siento morir Al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos tu amor tan querido Música He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Música Se me escapó de las manos tu amor tan querido Se me escapó de las manos tu amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Música Si yo pudiera reír Música Se me escapó de las manos tu amor tan querido Música Música He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Música 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 Hoy que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Música Pues yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido, por eso te pido que vuelvas a mi Música Música Que importa que digan que sufro tu ausencia Música Que digan que llevo clavado un dolor Música 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 Que importa que digan que sufro tu ausencia Música Que digan que llevo clavado un dolor Música Música Quisiera sentirte Quisiera sentirte, hablarte, llamarte Y nunca en la vida dejarte partir Música 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 Ya vine, ya estoy aquí Música Corazón, corazoncito de mi vida Música Música Si en un tiempo me ausente Otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Música Música A ver si alguien por ahí Música Ha tratado de pisar tal vez mi sombra Música Que lo entienda de una vez Que ese amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba Música Música Por eso vengo pedacito de mi sol Música Para entregarte toditito el corazón Música Para que sepan que yo soy tu mero dueño Que en donde quiera tronará mi chicharrón Música Y va para ti, Rogelio Castro En Austin, Texas Música Nada más vine a saber A ver A ver que gato quiere dar el primer salto Música Música Pues que salte de una vez Que no trate de asustar Que estoy curado de espanto Música Por eso vengo pedacito de mi sol Música Para entregarte toditito el corazón Para que sepan que yo soy tu mero dueño Que en donde quiera tronará mi chicharrón Música 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 Uno más uno son siempre dos Pero entre tú y yo Parece que hay alguien más Parece que hay alguien más Será que te ha dejado sola tanto tiempo Y un tonto descuidando lo que tanto quiero Puedes ser muy tarde para preguntarte Puedes ser muy tarde pero estoy sufriendo Dime si se esta muriendo nuestro amor Por favor Dime si se esta muriendo nuestro amor Más que yo Más cariño Más pasión Más ganas de amarte Prometo que no Voy a llorar Dime si hay otro que hoy ocupa mi lugar Tan solo Dime si hay otro hombre Una nueva ilusión Dime quien me robó Tus sentimientos de amor Y si ya no me quieres Dime por favor Dime si hay otro Y aunque muera De tristeza Hoy te digo adiós Música Será que te ha dejado sola tanto tiempo Fui un tonto descuidando lo que tanto quiero Puedes ser muy tarde para preguntarte Puedes ser muy tarde pero estoy sufriendo Dime si se esta muriendo nuestro amor Por favor Dime si hay otro hombre Que te da mas que yo Más cariño Más pasión Más ganas de amarte Prometo que no Voy a llorar Dime si hay otro que hoy ocupa mi lugar Tan solo Dime si hay otro hombre Una nueva ilusión Dime quien me robó Tus sentimientos de amor Si ya no me quieres Dime por favor Dime si hay otro Y aunque muera De tristeza Hoy te digo adiós Música 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 Música